Hola que tal amigos, yo estoy en el video de Saber Amar Este en medio de un nuevo video Que paso mi padre, un montón también Empezaba a ver a ver a ver a ver Se prendió hoy es viernes Mi padre, nomás hace un videito Llamado Si cantas bebe Entonces yo no lo voy a hacer solo Lo voy a hacer acompañado con una amiguita Que de repente ustedes ya la han visto por ahí En videos en vivo y vaina Y no, no la has visto No la has visto Y es ella Ya aparezco ella así Aparece No, así no, así queda esa parte Aparece Tú la ves muy fuerte en la foto Yo soy en persona Mami hija que diablo Mami toro Mami toro Mami toro Mami toro Mami toro Mami toro Bueno y las canciones son de trap venezolano No son ni reggaeton, ni vallenato, ni nada de eso Vallenato Vallenato Cierto Ni trap latino, nada más trap venezolano Y vamos a empezar porque ese año es muy largo Entonces Ya la semana a las 5 Uso yo como un gringo Así como me distingo Soy un ganador de etiquetas En la batalla no me rindo Como que como que como Chilo que chilo que chingo Caña no cuestiona o tomo Con eso me agarró mi chingo Me acuento casi en la mañana Si grabé me paro en los ming Quiero manda yo en vanada O coesando los gringos Lo que yo creo que es chico Mínimo que ser así Ya me siento chico Pero porque sé que pronto Llegará todo el billete necesario Vamos de una manción en mi beso un barrio Cerrando un poquito a varios que no creyeron Y me dijeron que mi paz se sepa Caputita Con el barrio con puro citario Todo misterioso Con las caras rotas y mando pa' un labio Bueno como ya perdió Pero ve lo que se iba bebé ¿Cierto que no? No Sigue bailando entonces ¿Qué? No voy a parar, sigue viendo, ya sé que va a cantar esa erga, te vamos a ver Bueno, eso fue, perdió, dale Toma, toma Ah, la erga, te pasao, tío Tú lo estabas viendo así No, tú lo estabas viendo así Toma, toma, toma Toma, toma Si no lo he escuchado igual el ritmo Y ve la parte que va a poner Mano, fíjate, loco El cerebro que uno no está bailando Yo por ti con eso mencionó, a ver atrás Que tiene miedo ya Mano Mano No le paro ni bola Ajá No le paro ni bola Son es corta música Y esta esta ola Este le viene pa'lcima Cuida y los ahoga Tira, tira, tira Ni no le paro ni bola Ay, ya la veo No le paro ni bola No le paro ni bola Quiero gelato en la cara Quiero gelato en la cara Quiero gelato en la luz Ella reclama gelato Se puede comerse de nada Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Ella mentira, gelato Quiero gelato en la dulce Un Decirote en la dulce Y se luce Quiere que me abuse Mi paleta es un galleto Vale, de aquí yo voy pa' mi casa Yo no me pasare de senador Yo puse El sabor más que flu Sí Yo puse Mi lleno tope Porque la pena se le sale No, no, no Dice, negro Tú sabes que yo le comenté Yo puse A ver, que ese niga Se la la, se la la, que tal Y tal Y luego me, me comentó Manu, ese niga soy yo Visita mi canal Cuando fui, era el Pero yo creo que lo están haciendo Para no ser suscriptor Y la vayan Cuando el mundo le comentaba No, mano, si soy yo Manu, si soy yo No No, soy el son de la perfección Así que me había visto Y la iba hablando Porque esta es la lupa Taba buena yo Manu, parale Manu Bueno, pues nada Estoy muy bromando así Pero no tiene el otro No, no, no Cállate 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 Se llama kawaii Que todo No, no Pero estaba haciendo Yo no estoy Cállate 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 Ay, ya lo voy a Cállate 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 Acállate Cállate Cállate Cabe lo verde con una que a ti no lo perde Hace contigo para conectarlo todo el vestido Como vengan se lo identifican Después de comer se llaman a tocar mi hijo ya Vamos a tocar un ligado, que me... Pero pusieron ese Pierdeme por un huevo Ya no puedo perder Ay amigo También lo ha dado un poquito para alguien Si, se ponen a alguien No, yo tengo que ver más o no No, yo tu no No, no, yo no soporto ese bebé Está ligado Dale No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Otro para Alondra Macedo Marico no veo, Oriana Alarza Otro saludo para Christopher Cuellar Hernández Tío no, pero ese fue contigo porque decía Sí, marico, porque él estuviste conmigo ¿Qué digo yo? Sí, marico, por favor Un saludo a ellos a Andrés Otro saludo para Oriana Alazar Vente, tendríamos que decirla Alazar Oriana Alazar Vamos a decir tres más y ya Un saludo para Alejandra Ángela Ambrosio Mi amor Un saludo para Isabela Alejandra Rodríguez Un saludo para Chores cortos, camisas, tenis Más que fai, andamos más ready Date quieto que hoy se muere Kenny Todos va bien, todos vamos Jenny Dos de los bolsillos De moji uso el triple brillo